Hola, soy Valeria Balón, atleta entoradense, nací acá y empecé mi rutina y mi entrenamiento en mi vida como deportista en el Dorado, entrenando con Liviana Ortega, que bueno, fue mi mentora en el atletismo. Después de eso me fui a vivir a Buenos Aires, al Senar, donde hoy corro 400 con vallas y 400 llanos, estoy en el seleccionado argentino. Ya desde el 2011 soy parte del seleccionado argentino. Este año fui a los Juegos Panamericanos y mi vida es básicamente dedicarme al deporte. Así que quiero agradecer especialmente a todas las personas que hicieron posible de tener mi formación como atleta, principalmente a mi familia que siempre me apoyó, mi mamá y mi papá que desde chica me permitieron irme, siendo menor de edad, a Buenos Aires tras un sueño. También quiero agradecer al Intendente Norberto Aguirre, que siempre estuvo conmigo desde un principio, fue la primera persona que me dio unas zapatitas de caos. Y bueno, a la concejal Lilian Chamorro, que hizo posible hoy esta mención especial. Estoy muy agradecido por todos ustedes y bueno, espero poder seguir con este sueño de atleta unos cuantos años más. Lo que le diría a los chicos que recién arrancan el deporte es que no aflojen. Esto es, a mi pensamiento, es la mejor opción que puedes dar a tener. Es un cambio de vida, es un cambio alimenticio, es un cambio de rutina, es una posibilidad de conocer gente, de viajar, de tener una vida sana. A mí realmente me sacó de una rutina bastante insalubre que tenía. Cuando no entrenaba, bueno, y Liliana me buscaba por ejemplo en mi casa para ir a entrenar y ese tipo de cosas. Y bueno, a mí me cambió la vida. Realmente hoy creo que la mujer en la que me convertí no hubiera sido, si no hubiera sido por el deporte. Me hizo una persona fuerte, segura y con objetivos y metas. Así que realmente a las personas que están iniciando el deporte, les digo que no aflojen y que sigan tras su sueño. Que si yo pude, arrancando con mi papá que me hizo las vallas acá en el Dorado porque no teníamos obstáculos, creo que puede cualquiera. Gracias por ver el video.